Caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye Caramelo aquí, caramelo, caramelo, caramelo aquí, oye ¡Celea y celeste! ¡Celea y celeste! La reina es hoy a bien excelente ¡Celea y celeste! ¡Ay, cele, 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 celeste! ¡Celea y celeste! La pieza, si yo ni el mar hago la tonta ¡Celea y celeste! ¡Cele, cele, cele, que cele! ¡Celea y celeste! ¡Celea y celeste!